Déjame robarte un... Ponte más linda Con las nuevas técnicas que en Spa Denny's tenemos para ti Para que te miren más bella Escucha, estamos en Vicente Guerrero 504 En la zona remodelada Frente a Finanzas Junto a Zapaterías 3 Hermanos Visítanos y pide tus descuentos especiales 20% de descuento en delineados permanentes 10% de descuento en paquete de Botox Capilar Y tratamiento de queratina que nutre y evita el freeze En cabelleras cortas a solo 990 pesos Y además, lo último en cortes de cabello Solo en Spa Denny's En la zona remodelada Vicente Guerrero 504 Frente a Finanzas ¿O no quieres sentirte lucir más joven y atractiva? Cuando agendamos tu cita Apártala al 937-103-2530 Porque en Spa Denny's estamos comprometidos en realzar tu belleza Siempre brindando el mejor servicio Y poniendo a tu alcance los mejores precios Spa Denny's Zona remodelada Junto a Zapaterías 3 Hermanos Te esperamos ¡Te esperamos! ¡Alma! ¡Como me denato de esos pies!